¿Qué es el curso de capacitación? Aquí hay infinidad de cursos de capacitación, pero el día de hoy tenemos en funciones soldadura, electricidad y reparación de motos. Eso es lo que se está sacando el día de hoy. Además de eso, están los cursos de inglés, de computación, de cultura de belleza en uñas, en corte de cabello, en logística de cara. Son como 13 cursos diferentes que se imparten actualmente y tenemos aproximadamente como 500 alumnos impartidos en todos los cursos. ¿Quiénes promueven esta actividad? La actividad propiamente la promueve la Gremial de Cámara de Comercio de Guatemala con el apoyo logístico de INPECAP. O sea que los capacitadores, los instructores que vienen, son maestros que vienen del Instituto de Capacitación. ¿Es importante hacer este tipo de actividades? Creo que es mucho, muy importante, porque la idea de nosotros como Cámara de Comercio es que Chiquimulía se vaya creando un banco de mano de obra calificada. O sea que las empresas puedan venir a Chiquimulía con la seguridad de que van a encontrar gente que puede sacarles de sus trabajos. Muchas veces con las azucareras, la cervecería, los grandes talleres de mecánica, de soldadura. O sea, acuérdense que aquí en Guatemala casi todo es empírico. Ahora estamos tratando de que los muchachos ya no sean empíricos totalmente, sino que tengan un adiestramiento técnico a través de INPECAP. ¿Esta actividad se hace hoy o todos los fines de semana? Mire, normalmente son los fines de semana, porque la mayoría de los que vienen a sacar su curso, trabajan en el curso de la semana. ¿El cupo ya está lleno o pueden venir otro día? No, mire, ahorita es que son módulos que duran 40 horas cada uno, pero cada semana se imparten 4, a veces 4 y a veces 8 horas en el día. Mi nombre es Jaime Eduardo Fuentes Carrillo, soy instructor de electricidad de INPECAP. El día de hoy estamos aquí con un bonito grupo, practicando algunas instalaciones de lo que es electricidad residencial. Podemos ver por acá tenemos 4 grupos, están practicando lo que es acometida eléctrica, instalando 3-way, 4-way, tomacorriente de 240 voltios e intercomunicador o portero como se le llama. También van a hacer pruebas o mediciones con sus multímetros para que salgan con las competencias necesarias. Ya cuando termine este curso, ellos tengan las competencias necesarias para laborar en el área ya fuera, ya sea aquí en Chiqui o fuera de Chiquimulía. Yo vengo de INPECAP, pues por acá estamos importando lo que es el módulo de mantenimiento al sistema de frenos de motocicletas. Como ustedes pueden ver, en la parte de atrás tenemos ya a los jóvenes trabajando. INPECAP trabaja acá con un 80% de práctica y un 20% de teoría. Pues es una buena oportunidad para la gente de este lugar, el que pueda prepararse y tecnificarse, ¿verdad?, para tener buenas oportunidades en el mercado laboral. INPECAP.